Desde Montevideo, desde Uruguay, quiero compartir con ustedes estos poemas de Idea Vilariño para celebrar, no olvidar, atesorar en este día la poesía. Este se llama El amor. Un pájaro me canta y yo le canto, me gorjea el oído y le gorjeo, me hiere y yo le sangro, me destroza, lo quiebra, me deshace, lo rompo, me ayuda, lo levanto, lleno todo de paz, todo de guerra, todo de odio, de amor, y desatado gime su voz y gimo, río y ríe, y me mira y lo miro, y me dice y yo le digo, y me ama y lo amo, no se trata de amor, damos la vida, y me pide y le pido, y me vence y lo venzo, y me acaba y lo acabo. Y este otro, un poco más triste, dice Y seguirá sin mí este mundo mago, este mundo podrido. Tanto árbol que planté y verso que escribí en la madrugada y andarán por ahí como basura, como restos de un alma que estuvo aquí y ya no más, no más. Lo triste, lo peor, fue haber vivido como si eso importara, vivido como un pobre adolescente que tropezó y cayó y no supo y se quejó y creyó que importaba.